De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta los flores, porque cantando se alegran. Cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo dejes a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo dejes a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Cuándo salí de el necillo, ¡Hurray! All right, let's give this boy a bit of space. See you later. Good to have you back, Jackie. We missed you. Cuando salí del vecillo, Lágrimas vine, yo...